El actor no había figurado en el gender reveal, pero ya reaccionó a la noticia de que su hijo tendrá un bebé con su esposo. Hace unos días, Yannick, el hijo de René Strickler, anunció que será papá junto a su esposo, Manuel Alonso, y juntos hicieron el gender reveal, la revelación del género de su bebé. Yannick se mostró feliz de que su bebé sea un niño y las imágenes se viralizaron inmediatamente. Sin embargo, René no había figurado en las imágenes del momento y se especuló que no había estado presente, pero en un reciente encuentro con las cámaras reaccionó a la noticia. ¿Qué opina René Strickler de que su hijo y su esposo serán papás? Estoy muy contento, viene mi primer nieto. Si me invitaron, estuve con ellos y lo voy a estar siempre. Yo apoyo que la gente sea feliz, como decida en su vida, que sean felices, indicó. Sobre las críticas acerca de la decisión de su hijo y su esposo la defendió diciendo, ni las leo, no pasa nada. Yo creo que mucha gente que critica luego tiene que tragarse sus palabras. Y continuó, tendríamos un mundo mucho mejor si nos aceptamos todos como somos y nos apoyamos. Empecemos a ser más tolerantes y aceptar a la gente. Igualmente, el actor dijo los consejos que le da a su hijo, que sean felices, que disfruten su vida. Viene un hijo, es algo muy importante, es algo muy serio, pero es donde empezamos a entender a nuestros padres. René también indicó que no se mete en la vida de su hijo entonces aún no sabe si el bebé ya tiene nombre o más. Detalles acerca de su llegada. ¿Cuál método utilizaron Janik y Manuel para ser padres? Entonces, hasta el momento, el hijo del actor y su esposo no han revelado qué método utilizaron para formar su familia. No comentaron si será por vientre subrogado o por adopción. Tampoco revelaron la fecha exacta en que tendrán a su pequeño en sus brazos. Cabe destacar que a mediados de agosto, René Stickler confesó que la adopción era un proceso que su hijo estaba considerado junto a su esposo para poder ser padres. En julio de 2022, Janik y Manuel Alonso se casaron por el civil y celebraron en una reunión muy íntima.